En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel En los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final con Alemania, ocho años la lloré Pero eso se terminó, porque este año encantar La final con los franceses, la volvió a ganar papá Muchachos, ahora solo queda festejar Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial Y al Diego, le decimos que descanses paz Con Don Diego y con la Tota Por toda la eternidad Muchachos, ahora solo queda festejar Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial Y al Diego, le decimos que...